Amanecer en sintonía con Vistazo Noticioso. En otra noticia, el Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto al Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Guzmán Peralta, pasó balance a las nuevas estrategias conjuntas y de operatividad para perseguir, castigar y enfrentar el microtráfico de sustancias controladas en el territorio nacional. Durante la reunión de trabajo y coordinación, el Vicealmirante Cabrera Ulloa y el Mayor General Guzmán Peralta reafirmaron el compromiso de seguir mejorando la capacidad operativa de las fuerzas para continuar golpeando con determinación a estas estructuras criminales que operan en barrios y provincias de todo el país. La Policía Nacional tiene la firme voluntad de apoyar a la DNCD en la lucha contra el microtráfico de drogas. Estamos listos para seguir dando la batalla en contra de estas redes criminales, precisó el Director de la Policía Nacional. De su lado, el Vicealmirante Cabrera Ulloa afirmó que el apoyo de la policía no tiene precedentes, tras asegurar que ese respaldo ha sido determinante en esta lucha frontal con que ejecuta el Gobierno para desarticular las redes de microtráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!